Juan Pablo Varías consigue su segundo título ATP. El tenista nacional Juan Pablo Varías conquistó el Challenger de Santo Domingo. Disputado en República Dominicana, pues derrotó al deportista argentino Federico Coria por un marcador de 2 a 1. De esta manera apropiándose nuevamente del torneo ATP. Juan Pablo pudo llegar hasta la etapa final gracias a derrotar en el octavo de final al argentino Federico del Bonis. Con un 2 a 1 y en los cuartos de final al también argentino Facundo Bagnis con 2 a 0. Y en la etapa semifinal al brasileño Thiago Monteiro con un marcador de 2 a 0. De esta forma el tenista peruano es favorito para salir victorioso en el Lima Challenger. El cual se disputará desde el 21 al 27 de octubre.